Buenas, buenas, bueno, me presento, mi nombre es Julio y en nombre de la iniciativa Artestreet en este hermoso día soleado, os doy la bienvenida al Festival Indigo Ale, Festival Internacional Creative Commons de Cine y Música y para esta presentación no voy a estar solo, sino que contaré con la estimable colaboración de la actriz Peñi Puebla, que es Indigo Ale, Indigo es un color, el color oscuro que va del atardecer a la noche del, y por eso este festival se llama así, visto que ya fue la noche negra, tenemos la noche Indigo, y Ale significa Callejón, este Callejón que tenemos aquí, que simboliza un poco, este festival porque es un festival pequeñito, es un festival pequeñito, de un día, de una noche, de unas horas, y es tito, y además Indigo significa Indi, que significa independiente, festival independiente, porque es el título de festival que estamos hablando, y porque está inspirando en otros festivales de otra parte de la línea, y además Go, que significa Go, adelante, ¿vale? Vamos adelante con el festival, a pesar de la que nos está cayendo en el festival, bien. Ahora me toca a mí, desde la iniciativa cultural de Art Street, tratamos de acercar la cultura a la calle, como bien ha dicho él, Callejón, ofreciendo posibilidades como estas a creadores audiovisuales y músicos, en los que pueden mostrar su obra de manera desinteresadamente, o sea, aquí no hay nadie que... La iniciativa Art Street está formada por diversos locales que hay en la calle, y diversas personas, como son Bar Crespo, Café Logo Bayron, El Choco de la Posada, Electricidaditos, Masi González, de Electricidaditos, Isidro Ramírez, de Seguros Bilbao, Línea de Meta, Lafcano, Lófistar Concept, Horas Burger, Signum, y VRV Coin Cultural. Y también Mano de Santo, colaboradores desde la calle de al lado, Diana Coanda, artista plástica, Julio Cortazao, Julio César, González, probadora... Bueno, oye, va... Podría ser, podría ser... Ah, ¿verdad? Por eso, por eso. Bueno, no me voy a quedar mal. Y... Pablo J. Rumoroso, colaborador y vecino de la calle, Nas, que ya está por ahí con los globillos, la pobre, ahí hay cuatro globillos, ¿eh? que los trajo la mujer, Ismael, Rufo y otras personas que apoyan este proyecto. En este festival se ha cambiado un poco el orden que hay en el programa, se proyectará una tanda de cortos aquí, después se hará acciones en directo dentro del local Los Bairos y posteriormente se realizará la segunda tanda de cortos metros. También descubrirá... Vais a encontrar... Espera, que no he acabado. Vais a encontrar obras de España, de Argentina y de un londinense que reside en Las Vegas, de Estados Unidos, no de Córdoba. Una de estas obras se ha destacado con la mención especial del jurado del índigo Ali 2012 por haber sido el corto más votado de todos. Son cosas que iréis descubriendo a lo largo de esta noche. Ahora. También descubrirán cortos experimentales, videoclips y un estreno en exclusiva. Si veréis a vuestro alrededor, si la lluvia no está desintegrada, pues hay una escultura por ahí, una instalación por allá, la escultura de Pilar Camblor, instalación de Diana Cuanda, que podéis ver, lo que podéis ver desde aquí, si queréis mojaros esta vida o lo de cerca, no importa, las podéis fotografiar, las podéis admirar, descubrir. También veréis a tres grupos musicales que estarán los del descanso, que son Juli, Catero y Chalon, La Última Palabra y Cartel de Sábado. Aquí retenerán las opciones en vivo dentro de la sección Live News. Recordarles que Arte Street, Palacio Valdés, lo conforma mucha gente, muchos de los locales que tenemos en la calle. Cafeterías, aseguradoras, tiendas de interiorismo, librerías técnicas, tiendas de electricidad, estudios de diseño, tiendas de decoración y también de estética. Y gracias a la labor conjunta de todos ellos, que ya llevan varios meses sacando el arte a la calle. En esta noche negra, o mejor noche índio, forma parte de la ruta del Sándhain que se organiza en Avilés. Y queremos agradecer, obviamente, a la factoría cultural y al Ayuntamiento de Avilés, el apoyo y la colaboración con las campas y todo lo que han hecho para que este evento salva. Y sin más, les invitamos a descubrir los entresijos del festival. Y a pasar por el protocolo. Eso. Bueno, ya vemos qué vida. La gente está ahí. ¡Ay! Aquellas pobrecillas. La foto. ¿Qué la tenéis allí? Y también coger un tríptico del programa, porque es una edición especial y limitada para coleccionistas. Tiene número y para allá, ¿sabéis? Y no te olvides de las chapas, que solo hay, tiene ejemplares. Bueno, pues nada, los que puedan... Siéntese en una silla. Os sentáis en la silla y disfrutar del tiempo. Se van a tomar el sol. No os podéis entrar en las terrazas, porque no hay. Pero podéis entrar al Bayron, al Choco, a Rodas o al Crespo. Entrar en la zona de aquella esquina de la calle y disfrutar. Bueno, podéis apoyaros también en un árbol, si no os mojáis. En resumen, que bienvenidos y bienvenidas al Indio Guadalupe. Gracias. 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 Gracias.